Vi un cielo nuevo, desconocido, vi la luz de tu gloria Señor Vi un cielo nuevo, lleno de ríos, y me diste un mensaje de amor Para llegar a ti, sin tener temor Tu promesa es restaurar los corazones perdidos Rotos y heridos Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque tú eres el sol de mi vida Señor Porque tú eres la luz, que restaura el amor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque tú eres el sol de mi vida Señor Porque tú eres la luz, que restaura el amor Vi un cielo nuevo, desconocido, vi la luz de tu gloria Señor Vi un cielo nuevo, lleno de ríos, y me diste un mensaje de amor Para llegar a ti, sin tener temor Tu promesa es restaurar los corazones perdidos Rotos y heridos, porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque tú eres el sol, porque tú eres la luz, porque tú eres la luz, que restaura el amor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque sé que no hay llanto, ni angustia, ni pena o dolor Porque tú eres el sol de mi vida Señor Porque tú eres la luz que restaura el amor